ñaña, te diste cuenta que ahí está el castillo, ahí está el dragón ñaña, te diste cuenta que en ese castillo existe un dragón uy, sí, ñaña, y es el dragón de la novia de Shrek tía, sí se dio cuenta que ahí está el hijo de King Kong sí, es bonita, está comiendo guineo vamos a verlo King Kong, dame un guineo King Kong, regálame un guineo mira tía, que llegó el papá de King Kong amiga, te diste cuenta que esa bruja convirtió en sapo esa señora uy, sí, amigas, que de verdad era demasiada zapa uy, no, pero qué pena, vamos a ayudarla señora, ¿qué le pasó? tía, ¿se dio cuenta que ahí está la casa de Winnie Pooh? sí, vamos a comer un poquito de miel vamos tía, vamos Winnie Pooh Winnie Pooh mire tía, que Winnie Pooh le está abriendo la puerta de su casa la pulsera del duende voy a coger esa pulsera antes que alguien me vea así que esta niña muy traviesa se puso la pulsera del duende y se fue a sentar a los minutos llegó su tía y le preguntó si no había sucedido nada pero la niña le contestó que no al llegar a la casa le comenzó a doler la mano ¿tú crees que esta pulsera hará que el duende se lleve a la chica? el hechizo de la bruja hoy iba caminando con mi tía y de pronto escuchamos los pasos enterradores de una bruja tía, mire que esa es la bruja, está escondiendo algo en la basura mire que si no había oído hay que dar a la bruja que ha dejado un hechizo ahí ¿quieres que grabe lo que dejó la bruja dentro del tacho de basura? le mordió un alacrán amigas viste lo que le acaba de suceder al señor si pareció que le picó un alacrán vamos a ayudarlo Así que fuimos a ayudar al señor y el señor decía que el alacrán había picado en la mano. Comenta si quieres ver cómo el alacrán le dejó la mano al señor. Tía, se dio cuenta que ahí está Jorge el Curioso. Sí, mija, ese chico lo acabó de atrapar, Jorge el Curioso. Uy, sí, tía, vamos a ayudarlo. Mira, amiga, ¿qué acabaste de atrapar? Amiga, acabé de atrapar Jorge el Curioso, ayúdete que se escape. Bugs y Lola se separan. ¿Cómo se se da cuenta que esa pareja está discutiendo? O sea, mi hijita, la pareja de Lola, ¿qué sé que va a terminar? Ay, no, vamos a decirle que no termine, pobrecita. ¿Por qué no termines a Lola? ¿Por qué no termines a Lola? Mira que ella sale porque ella le terminó. ¿Tú crees que ellos jamás van a volver a ser novios? Encontramos a una chica a luchar contra un perro. ¿Qué te diste cuenta que esa chica está luchando con alguien? Sí, amiga, está luchando con el perro para que no se la coma. Uy, la pobrecita puede hacerle que no se la coma. O sea, como a la chica que no te hace nada. Uy, amiga, demasiado tarde porque ya se la comió. ¿Tú crees que esta historia es real? Encontramos a la bruja y Garciel. Mamá, ¿se se da cuenta con quién está Garciel? O sí, mi hijita, está con la bruja. Oye, vamos a decirle que no se acerque a la bruja porque la va a convertir en sapo. Garciel, no te acercas a la bruja porque te puede convertir en sapo. Garciel, no te acerque a la bruja porque te puede convertir en sapo. Mira, mamá, que está real porque ella lo convirtió. ¿Tú crees que nos puede convertir en nosotras? El lago de los peces ahogados. Mamá, ¿se se da cuenta que hay demasiados peces en esa laguna? O sí, mi hijita, se están ahogando. Oye, pobrecita, vamos a ayudar. Oye, salen porque todos los peces se ahogaron. O sí, mi hijita, ya hay uno vivo. ¿Tú crees que llegamos demasiado tarde y por eso les pasó eso? Encontramos la mansión de los pitufos. Mamá, ¿se se da cuenta de esa mansión que está allá arriba? O sí, mi hijita, es azul como los pitufos. Oye, mamá, vamos a llamarnos para ver si sale. Pitufo, sal, que te queremos conocer. Pitufo, sal, que te queremos conocer. Mira, mamá, ¿qué está saliendo? ¿Tú crees que se nos va a invitar a su casa? Encontramos a Lucifer. ¿Qué te cuenta de este monstruo? ¿Cómo nos está observando? ¿Tú crees que ese monstruo nos llevará Garfi versus el duende? ¿Cómo se se da cuenta con quién está Garfi? O sí, mi hijita, ¿no se da cuenta que es amigo del duende? Uy, mamá, es verdad, vamos a decirle que no debe ser amigo del duende. Garfi, ¿tú no puedes ser amigo del duende? Garfi, ¿tú no puedes ser amigo del duende? Mira, mamá, que se peron un rojo en la mano. ¿Cuál de los dos tú crees que va a ganar? El dragón las embarazó. Mamá, ¿qué se da cuenta de ese dragón blanco inmenso que está en ese árbol? O sí, mi hijita, dices que a tocarlo se queda embarazada. Uy, no, mamá, vamos a ver si es verdad. ¿Dragón, no te das cuenta que queremos quedar embarazadas? ¿Dragón, no te das cuenta que queremos quedar embarazadas? Mira, mamá, ¿qué está saliendo? ¿Tú crees que el dragón es bondadoso? Encontramos la casa del duende mayor. ¿Te diste cuenta que arriba en ese árbol está la casa del duende? Uy, sí, amiga, el presidente está con la familia cumplita. Uy, amiga, vamos a llevarlo a lo que yo quiero conocerlo. ¿Duende, sal con cada tu familia que te queremos conocer? ¿Duende, sal con tu familia que tenemos que conocer? Mira, mira, aquí salió. ¿Tú crees que el duende se va a presentar hacia nosotras? Encontramos el panal de las abejas. ¿Qué te dice cuenta de ese panal que está arriba en ese árbol? Sí, son las abejas que te pueden picar. Bueno, yo le tengo mucho miedo a más esconderlo. Se dice que las abejas están saliendo de ese panal. Mira que vienen hacia nosotras. ¿Tú crees que esas abejas no pueden picar?